Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy GES y bienvenidos a un nuevo video. Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de las suculentas. No voy a hablar de alguna en específica, voy a hablar de diferentes, ya que en ocasiones llegamos a tener suculentas en nuestras casas y simplemente las consideramos suculentas. ¿Pero sabías que hay una gran variedad de especies y de suculentas? El día de hoy vamos a hablar de ellas, de hecho vamos a hablar de 5 especies diferentes. Y bueno, sin más ni más, vamos a iniciar. Empecemos con los calanchoes. La mayoría de los calanchoes son plantas muy resistentes a la sequía, ya que estos almacenan agua en sus hojas. Algunas variedades de calanchoes pueden reproducir hijuelos mediante sus hojas y estas pueden llegar a ser muy invasivas. Justamente la que están viendo en pantalla es de esta que les estoy hablando. Bueno, es una de las especies de las cuales estoy hablando, que de verdad puede ser muy invasiva ya que tiene muchos o suele dar muchos hijuelos. Aunque justamente en este momento se encuentra un poco maltratada debido a que ha llovido mucho, aún así no ha dejado de dar hijuelos y precisamente se está recuperando en este momento. Esta es otra especie de calanchoes, es muy variada, esta tiene como pequeños pelitos en sus hojitas. Esta, a comparación de la otra, es de muy lento crecimiento, pero son o pertenecen a la misma familia de calanchoes. Bueno, ahora pasemos a la siguiente especie, las cuales son las sedums. Estas plantitas requieren mucha luz de manera indirecta para no doyar sus hojas. Son un tipo de suculentas muy variado ya que existen más de 600 variedades de sedums. Sus hojas llegan a ser muy carnosas para que este pueda hacer un gran almacenamiento de agua para ellas y son fáciles de propagar. Justamente están viendo una de las especies precisamente que están consideradas como sedums y en este momento están viendo otra de igual manera que están consideradas como sedums. En este momento ambas especies se encuentran un poco maltratadas debido a las lluvias. Ha estado lloviendo mucho de verdad y están un poco maltratadas. Apenas se están recuperando, pero es precisamente para que ustedes puedan saber qué clase de especies son. Bueno, ahora pasamos a la siguiente especie, la cual son las hecheverias. Estas suculentas, las hecheverias, son probablemente de las más populares que todos conocemos o que todos hemos visto. Estas precisamente cuentan con un fino vello que las recubre y la mayoría de estas tienen formas circulares que asemejan a una rosa, lo cual hace muy atractivas a la vista. De igual manera hay muchas e infinidad de colores de estas, las cuales eso aún también las hace más atractivas. Ahora pasemos a la siguiente especie, la cual son las Graptopetalum. Estas crecen en forma de rosetas con hojas muy alargadas y algunas suelen ser muy delicadas en cuanto a su manejo se refiere, ya que algunas están recubiertas por un polvo que las protege y de igual manera son muy resistentes a las temperaturas cálidas y a la falta de agua, lo cual hace a estas especies perfectas por si quieres iniciar en este mundo de las suculentas, de sus cuidados y aprender acerca de ellas. Esta es una muy buena opción para que puedas iniciar con tu variedad de suculentas. Por último hablaremos de los Aeneums. Estas crecen muy similares a las Echeverias, pero la mayoría son de hojas más delgadas y con pequeños pelos que se asemejan a espinitas en las orillas. Una de sus particularidades es que dejan sus tallos al descubierto conforme van creciendo. De igual manera, estas plantas son muy fáciles de cuidar. Aquí les dejo fotos de algunos otros Aeneums que existen. De hecho, de esta planta es la única especie la que pudieron ver en el video, la cual yo tengo. Espero poder comprar más de estos precisamente para poderles hacer más videos hablando respecto a estas plantitas. Bueno chicos, este ha sido el video de las 5 especies de las cuales queríamos hablar el día de hoy. Como les comenté, hay más especies de las cuales vamos a hablar en otro próximo video. Traté de hacer este video muy corto y precisamente para que no fuera aburrido para ustedes. Espero de verdad que les haya gustado. Y hayan podido aprender más acerca de estas plantitas y puedan diferenciar precisamente en sus casas cuáles son las que tienen. Y tal vez no son todas las especies, pero son varias y precisamente para que podamos llegar a conocerlas. Las diferentes especies y sabemos que de esas especies, bueno, se desprenden muchas más. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de día de hoy. Espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho más acerca de estas plantas. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a estas, pueden poner en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video. De verdad, para que podamos llegar a ser muchos más. De igual manera, comentarles que de todas estas plantas que hubieron el día de hoy, cada una de estas va a tener su propio video para que puedan llegar a conocerla mejor, sus cuidados, cómo reproducirla, etc. Y bueno, sin más por el momento, yo me despido. Recuerden, yo soy Gesplan y nos vemos en la próxima. Chao, chao.